Música Invierno en Ushuaia y llegamos al Cerro Martial donde vamos a pasar un día de nieve y festejos y va a terminar con una bajada de antorcha ¿Estás preparado? Mirá Música Llegamos a la Escuela de Esquí Ushuaia y hoy vamos a aprender a caminar con raquetas Vení, acompáñame Música Hola Magui Hola, ¿cómo va? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, muy bien, feliz, me tocó un día increíble ¿Disfrutando de la nieve? No para de nevar, está hermoso Y bueno, me contaron que hay un montón de actividades para hacer acá pero la primera va a ser raquetas Raquetas, sí, estamos preparando unas raquetas para vos Sí Para que puedas caminar Vos sabés que este es el glaciar Martial Contame un poco dónde estamos Claro, estamos en la base del glaciar Martial Bien El glaciar Martial es un glaciar de circo no es como el perito moreno que viene rompiendo ¿Qué significa el circo? Es un glaciar, es nieve eterna Aquí, esta es la montaña que cuando vos ves una foto de Ushuaia Sí Es la montaña que está a las espaldas de Ushuaia Perfecto Y hay tres glaciares Bien Hoy vas a caminar, no vas a llegar hasta allá porque en invierno es más peligroso porque puede haber grietas Bien Pero en la medida en que vos puedas caminar con las raquetas, el acceso es libre Sí En la medida que puedas caminar, vas a ver como el paisaje va siendo cada momento más hermoso Aquí están Acá estamos, nos cambiamos, digamos Va, nos ponemos lo necesario Es una amiga que trabaja con nosotros Perfecto Que te coloque las... Muchas gracias Así podés recorrer todo ¿Y qué otras actividades puedo hacer acá? Acá, bueno, acá esto en principio es una escuela de esquí y de snowboard Nosotros hace 25 años que estamos aquí en la base del cerro ¿25 años? Este año estamos de festejo Así que cuando venga la bajada con antorcha, que seguramente la van a disfrutar Sí, me quedo a la noche Sí Este, ahí... ¿De qué trata eso? La bajada con antorchas es un evento que ya es tradicional acá Se hace en conmemoración del Día del Montañés Es un espectáculo que a las 8 de la noche los esquiadores, los montañeses Desde arriba del glaciar Martial vienen bajando con unas bengalas Y vos vas a ver como todo el glaciar se ilumina Se pone rojo y es un espectáculo maravilloso Y acá en la base hay música, hay chocolate O sea, es todo un gran festejo ¿Esto se hace todos los años? Todos los años, sí, hace más o menos 23 años que se viene haciendo desde acá, desde el Martial Y es la más tradicional Vos fíjate que el cerro Martial viene a ser como la canchita del barrio Aquí es donde aprendió la mayoría de los pobladores de Ushuaia a esquiar, a tirarse en snowboard, a hacer culipatín O sea... Acá se empieza, digamos Acá se empieza Bien Esto es un lugar muy popular y además muy accesible porque estamos a solo 10 minutos del centro Así que ahora que vas a caminar... Correcto, es como el primer día en Ushuaia y hay que venir para acá ¿Primero y segundo día? Sí o sí ¿Primera y segunda clase? Bien Aquí es el lugar Después estoy lista para animarme un poquito más Seguro Después sí, para el Cerro Castor y ver un centro más grande, más importante Pero ya tenés una primera base muy accesible para empezar a ver qué pasa con vos y los esquíes o la tabla de snowboard Y los demás Y los demás, sí Que se vayan corriendo Que se vayan corriendo tal cual ¿Estás lista? Bueno, estoy lista, vamos a... Dale, dale Me faltó darte el bastón Bien Escuchame, Magui Dime Lo que tenés que hacer es, por ahora, ir por esta pista principal Bien Y vas a llegar después de 1200 metros y 800 metros más planito Sí Está todo señalizado, no vas a tener problema Lo único que cuando llegues hasta un paredón grande, quédate hasta ahí nada más Porque en el glaciar pueden haber grietas Perfecto Y para acceder a eso tenés que ir con guías especializados ¿Hay otras excursiones con guías? Hay excursiones con guías, la empresa Guías del Sur hace excursiones de día por el glaciar Perfecto Y también unas caminatas nocturnas con unos farolitos Qué bueno Con una cena aquí en el refugio que es fantástica Genial Es alucinante Así que si querés algo con más adrenalina De noche Guías del Sur y las excursiones de noche es recomendable Bueno, esta noche te veo en las antorchas, en la bajada de la antorcha Dale, dale ¿Te parece? Mientras me voy a disfrutar del día con mi raqueta Ok Que la pases muy bien Gracias, un placer Chao, Magui Gracias, un placer Gracias, un placer Gracias, un placer Gracias, un placer Gracias por ver el video. Cuidate ahí, no te muevas, yo me voy a quedar acá porque la nieve está increíble. En un ratito, cuando se hace de noche por este mismo lugar, bajan con antorcha. No te lo pierdas. Ahora estamos en la base del centro de montaña Glacier Martial. Es un lugar que queda solo 10 minutos del centro de la ciudad. Y la bajada de antorcha es donde muchos esquiadores bajan con una torcha y van haciendo una filita más o menos como una serpiente, por así decirse. Por lo que he entendido, es el día del montanista y van a bajar a partir de las 6 o 7 de la tarde esquiando con antorchas, ¿cierto? No tengo mucha idea, pero por lo que me contaron un montón de esquiadores bajando con antorchas, después que van a prender fuego, muñecos y no tengo ni idea. Pero me han dicho que es una ceremonia muy linda y espectacular para venir a ver. Hoy estamos por participar de la bajada de antorchas, un evento que se hace desde 1995. Varios esquiadores, personas con snowboard bajan de la montaña con bengalas. Como una muestra de que el pueblo también sale a la montaña y es algo bien participativo para todos. Para mí es la segunda edición, la primera fue el año pasado, pero en mi familia se realiza desde los comienzos, desde la primera. Asumo que empezó por la cercanía entre la ciudad y Glaciar. Bueno, Glaciar fue como la cuna de los deportes invernales después de la pista Walner en Ushuaia. Hoy se conmemora el Día del Montañés y para todos los que vienen a la montaña, al Glaciar Martial, este es un centro que viene a ser más o menos como la canchita de fútbol del barrio. Aquí la mayoría de la gente aprendió a esquiar, muchos de los viejos pobladores, han dado sus primeros pasos aquí en el Martial. Bajando la montaña de noche es algo muy impresionante, muy impactante, con mucha adrenalina, se ponen en juego todos los sentidos. Más o menos lleva unas dos horas desde este punto hasta el col del Glaciar de la Virgen y el descenso puede llegar a ser entre 15 minutos a media hora. Ya solo el hecho de ir subiendo con el silencio que hay en la montaña, allá arriba, fuera de la multitud, ya es el solo hecho, es un placer. Y hacer una bajada con todos estos chicos que le ponen garra, que están con todo ese entusiasmo, realmente es un orgullo poder sentir que esa tradición se transmite de una generación a otra. Hoy para mí es una emoción muy grande, porque participan los dos. Mi hijo ya más grande ya subió arriba, es el primero que sube, subió muy tempranito, porque él perteneció acá al Martial, él estaba a cargo de esto. Pero bueno, su hermano quiso acompañarlo y recién acaba de subir. Así que para mí, doble emoción. El año pasado vine por primera vez y me fascinó, me encantó lo que hicieron, porque yo digo a la gente, yo les recomiendo que vengan a ver esto, que es hermoso, ¿no? La bajada de Antorchas del Martial es un evento que se viene haciendo desde el año 1995 y es muy tradicional para lo que es la gente que vive en Ushuaia. Mira, este año tenemos un total de 50 montañistas, 50 personas que van a subir hasta la cumbre del Martial, que son unos 1.100 metros de altura, y después se va a juntar con otro grupo de gente que baja desde la pista y terminan todos acá en la base del Martial. Yo hice la bajada de Antorchas en varias ocasiones, así que sí, este es un año más que el que vamos a subir hasta arriba a hacer la bajada. La sensación es muy linda, desde arriba, desde la cumbre, se ve toda la ciudad iluminada de noche y cuando se empiezan a prender las bengalas, se pone toda la cara de la montaña de color rojo y es muy emocionante bajar de noche con esa luz. Bienvenidos a la bajada de Antorchas de Glaciar Martial en Ushuaia. Este es un evento muy lindo porque se ve desde toda la ciudad, no solo la gente que sube hasta el Martial la puede ver, sino desde cualquier punto de la ciudad que mire la montaña se puede ver todo el descenso. Bienvenidos a la bajada de Antorchas, Ushuaia, Tierra del Fuego. Prepárense para disfrutar de la esquema sobral del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!